¿Qué pasó para que se llegue a este salvajismo? Así, lo pudieron matar, ¿no? Porque dice, por ahí, dejarlo, ya está muerto. Sí, así se dice. Bueno, yo solamente quiero acatar que, bueno, ya están... Mi hijo está detenido, haciéndose responsable, haciéndose cargo de lo que pasó. Así también yo recién vengo de hablar con el fiscal. Me dijo que, bueno, yo le dije que estoy a su disposición. Él me dijo que primero se tienen que abrir las investigaciones, se tienen que investigar, que todo esto lleva un proceso de 15 a 30 días, las investigaciones, y ya, obviamente, que si se cree necesaria mi detención, obviamente que se la dará también. ¿Usted se pone a disposición? Sí, estoy a disposición de ellos. Y, bueno, nada, simplemente aprovecho esto para pedir una disculpa públicamente a la familia, de los chicos, de los nenes. ¿Puedo haber sido su hijo? Sí, obviamente que sí, pero también pedirle a los chicos que se pongan en la mano del corazón y que, por favor, digan la verdad. Que digan que yo simplemente trataba de parar la pelea, no de incentivarlos a que mis hijos le peguen. ¿Cuánto hijo tiene usted? Nada más eso es todo lo que tengo para decir, pedir que si se pide justicia, que se pida justicia siempre, siempre con la verdad. ¿Le sorprendió la actitud de sus hijos? Sí, sorprendida, sorprendida, total, es mi hijo, me duele mi hijo, está, él está detenido, él se declaró culpable, obviamente, él dijo que sí, que se hace responsable y que se lo condene porque se lo tiene que condenar, como dice él, se está haciendo responsable de lo que es y le pidió al fiscal que, bueno, que él se tenga en cuenta que él le dijo que no quiere que se mueva nada, que lo dejen ahí, que él... ¿Cuánto años tiene él? 18 años tiene mi hijo. Estudia, trabaja, ¿qué hace? Pues sí, está estudiando en la escuela técnica y él es peluquero, tiene sus títulos y también tiene una sandwichería, vende pizza, tango y... Bueno, era un comerciante, trabaja, pero... Sí, trabaja y estudia. Ahora, los padres muchas veces, ¿no?, se niegan a decir que lo que... ¿Cómo son los hijos cuando salen a la calle, no? Ahora usted ha visto cuál es el comportamiento, ¿quedó sorprendida, sorprendida del comportamiento de su hijo? Sí, más o menos que sí, me sorprendo como madre porque nosotros podemos decir que nuestros hijos son unos santos, que nos toman, que nos hacen líos, que nos hacen problemas, pero nosotros no sabemos lo que los chicos hacen fuera. ¿Estaban descontrolados? Sí, mi hijo sí, pero también cuando yo llegué al lugar de la pelea donde estaban peleando ellos, primero el chico, el nene estaba sacado, el nene estaba resacado, él quería pelear, quería pelear y yo le decía, no papá, no, y me lo quería llevar a mi sobrino, que no pelee, que no pelee, o sea, mi... Todo se empezó porque yo lo quise separar, yo simplemente lo quería separar, lo quería llevar a mi sobrino, que no peleen, que no peleen, porque ya el nene, yo lo vi al nene, él estaba con la cara con sangre. Porque dice que hubo un botellazo de por medio también antes. No, no sé, no sé si fue un botellazo, yo recibí un golpe. Hay una de las chicas, dos chicas que yo me acuerdo bien quiénes son, las que ellas me agarraron y le dijeron al policía que los chicos me habían pegado. ¿Me entiendes? Yo sí sé quiénes son, obviamente que ahora cuando se haga la investigación... Esos chicos que están golpeados, nada que ver. Sí, uno de ellos es el que me golpeó. Ahí se genera, ahí se genera, todo es... O sea, pero no es que, digamos, porque me pegaron, sino que nosotros lo queríamos decir que se queden quietos, que ya está, que ya está mi hijo, mi hijo no sé, hay uno de mis hijos que no sale en el video, que fue, digamos, como que él, por él venía el problema, porque a mi hijo, a él, él no sale ahí, porque el otro grupo de amigos de ellos los llevaba correteándolo al otro. Sí, hay uno que se escapó, porque eran tres, uno que se escapó y dos que quedaron y que se fueron golpeados. Claro, uno sí, uno de la parte de ellos se fue. Y también así, uno de mis hijos, de los que faltan en el video, a él lo llevaban correteándolo al otro grupo de amigos de ellos, los llevaban correteándolo para hacer... Ahora mirando el video, la verdad, no, es un salvajismo total. Si había un arma de por medio, seguro que lo remataban, ¿no? En el momento ese de máxima tensión, momento de nerviosismo total, sacado, muchas veces, esta cámara de testigos de la crueldad, en este caso, lo que vimos, ¿no? El salvajismo humano hacia otras personas. Como le digo, entiendo el dolor ajeno, entiendo lo que están pasando esos padres, esos nenes, pero la verdad nos hace libres. A pesar de todo este mal momento, la verdad nos hace libres a todos y pienso que si él busca justicia y quiere aclarar, que sea siempre con la verdad nada más. ¡Gracias!